buenas tardes a todos bienvenidos a esta sesión demo técnica de manachenging log 360 mi nombre es luis pedroche soy bdm de soluciones fabricante manachenging dentro del mayorista ideo y voy a ser el encargado de una primera parte a producción acerca de quién es el fabricante manachenging y en qué contexto podríamos dar utilidades a la herramienta log 360 y una vez digamos presentados los conceptos generales daré paso a mi compañero del área de consultoría juan turrero que se han encargado de mostraros la consola con la solución y bueno pues para que veáis de primera mano cuáles son las capacidades de la herramienta y bueno pues ver digamos cómo puede sernos de utilidad a la hora de centralizar la recogida de los dentro del entorno a ti bien espero que tengáis a todos muy buenas de la pantalla con la juan bien vamos a comenzar estarán todos los micrófonos deshabilitados de acuerdo luego lo mantengáis así para evitar ruidos de fondo y cualquier tipo de pregunta que queráis hacer estaremos pendientes del chat para poder responder bien sin más dilación bueno comenzamos introduciendo al fabricante manachenging comentar para aquellos que no conozcáis este fabricante estamos hablando de una empresa que es filial de una multinacional americana zoho corporal es un digamos manachenging supone digamos el la empresa que se dedica específicamente al entorno al teí mientras que el resto de empresas digamos del conjunto del grupo de empresas zoho bueno pues tienen otros ámbitos diversos a nivel de soluciones a la nube o focalizadas en el entorno industrial manachenging es representada por ideo desde el año 2005 como mayorista en exclusiva pudiendo las áreas de españa y portugal y desde entonces trabajando con una serie de empresas partner o reseller que comercializan soluciones de este fabricante a los clientes final bien manachenging como entidad propia dentro del grupo zoho estamos hablando de una empresa de más de 4.000 empleados dedicados a desarrollar sus propias soluciones vamos a una empresa que no adquiere soluciones de terceros sino que desarrollan sus propias herramientas y cuentan con un catálogo muy extenso de más de 90 soluciones que tienen presencia en multitud de países a nivel el catálogo tan extenso de soluciones lo podemos agrupar en seis áreas principalmente podríamos citar las que veis en el diagrama pues en primer lugar lo que sería la gestión de servicios que preferiríamos aquí herramientas donde podemos incorporar también un inventario y procesos y títulos dependiendo del nivel de madurez de nuestra gestión de servicios que podemos también tener soluciones relacionadas con la gestión del en-point gestionar el ciclo completo de un puesto de trabajo windows pero también aplicar una gestión equipos mac linux y también la parte de movilidad smartphones y tablets para poder gestionar los equipos a nivel de despliegue de aplicaciones políticas de seguridad o de uso acceso a recursos corporativos con todo el motor bien de una parte importante también es un portfolio de seguridad de y en el cual se va en cuadro solución los 360 y aquí bueno tendremos como varios enfoques tenemos un enfoque de seguridad organizado en el en-point para poder posicionar el uso del en-point por parte del usuario nivel de protección tenemos también una segunda área focalizada en lo que es la gestión de contraseñas privilegiadas las contraseñas administrativas proteger y controlar quién hacer las mismas y en tercer lugar una suite completa de auditoría que es la que presentaremos como denominación log 360 en otras áreas como gestión del directorio activo estaríamos hablando de una suite para poder de ofrecer la interfaz aplicarlo en los administradores de dominio para gestionar no sólo directamente activo en premisa también entornos híbridos con plataformas en la nube como office 365 exchange o también otros entornos de servicios asociados el point one drive etcétera podemos incluir en esta suite auditoría de servicio cheros podemos incluir también portautos servicios para que los usuarios gestiones sus frutas contraseñas de dominio en general bueno pues una suite con una funcionalidad para la gestión y ahorita dentro de la parte de operaciones ti aquí nos referimos a un portfolio soluciones para poder controlar la disponibilidad de rendimiento de todas las estructuras de red en el dispositivo de comunicación en seguridad perimetral servidores físicos o virtuales estadísticas de tráfico de utilización del tráfico dentro de la red y también con la posibilidad de integrar un apartado de monitorización de aplicaciones podemos controlar el rendimiento de componentes de aplicación o de extremo a extremo identificando tiempo de respuesta de transacciones o simulando las relaciones en aplicaciones web como si usamos un usuario final en último lugar comentaros la el área de analíticas avanzadas de ti que lo que pretende simplemente bueno pues dar una capa adicional al reporting que incluirá una de las herramientas anteriores con el fin de poder realizar una explotación de información a más alto nivel y muy orientada a lo que sería negocio es decir incorporar soluciones una solución de business inteligencia con funciones estadísticas donde el tratamiento de datos permitirá configurar papeis a medida cuadros de mando más orientados a dentro de este portfolio por tanto los 360 que es el objetivo de la demo de hoy estaría dentro del área de seguridad tenemos hablando realmente de un bueno pues una solución modular donde podemos disponer podemos centralizar la recogida de eventos de distintos plataformas entornos dentro de nuestro ti puede ser de un director y activo auditoría relacionada con servidores de ficheros en diversas plataformas en windows en el almacenamiento en eta bmc sinology diferentes sistemas operativos serían windows mac linux y unix puesto de trabajo workstation dispositivos de seguridad perimetral firewalls o aplicaciones como pueden ser bases de datos o servidores web por ejemplo y también incluso un apartado dedicado especialmente a aplicaciones cloud serían amazon azure por ejemplo donde bueno al final decidiremos exactamente de qué fuente de los queremos recoger esa información con el objetivo de que sea centralizado en la herramienta también comentar que existe un también un módulo adicional lo que sería web al servicio de análisis de comportamiento todos estos módulos por tanto conforman la suite los 360 realizaremos desde esa recogida de los que podremos tener centralizadas digamos todas esas fuentes de la consola con la cabeza en pantalla pero que ahora juan más detallará acerca de su funcionamiento de la información que puede proporcionar y las funcionalidades como ejemplos o antífico digamos de lo que juan puede mostrar pues simplemente citaros algunos ejemplos de informes de auditoría donde podemos disponer en los 360 podemos tener una clasificación de los informes dependiendo de la severidad para controlar por ejemplo eventos críticos de distintas fuentes podemos controlar la actividad de lo de login no sólo por ejemplo el director de activos sino también sistemas más el de datos en las acciones administrativas por ejemplo de modificación de objetos del dominio administradores accesos a datos y modificaciones podemos referir a todo lo que es auditoría de de ficheros de acuerdo de quien crea a quien accede y modifica ficheros o incluso también modifica y inserta registros en las diferentes estadas otro aspecto puede ser la auditoría de la seguridad perimetral para ver las conexiones de fábula aceptadas denegadas de vuelo eventos del sistema reinicio de servidores creación de servicios antes de procesos actividad del servidor web también muy importante de punto de vista de control de la seguridad cambios tengan lugar en directorio activo a nivel de estructura por ejemplo pertenencia a grupos de seguridad determinados usuarios cambios en las distintas configuraciones de red de acuerdo todos algunos son ejemplos de las fuentes de información que podemos manejar y por último lo que citamos como web a la anomalía sin comportamiento de usuarios sobre este último punto pues simplemente alguna definición conceptual lo que se llama entity visibilidad analytics se trataría de base a los eventos que vamos recogiendo tener una serie de algoritmos que van a identificar cuáles son los comportamientos habituales dentro de la red usuarios como a nivel de los sistemas es la forma de establecer una línea base digamos de comportamiento y en el caso de que se detecten de situaciones que se salen fuera de ese comportamiento habitual como anomalías y bueno supondrá un usuario con demás esto luego lo podréis visualizar en el área en general de los 360 su digamos su propósito es por tanto recoger los eventos de seguridad vale distintas fuentes incluso también de aplicaciones de terceros con las que se puede integrar para por tres datos de amenazas de vulnerabilidades por ejemplo detectar anomalías correlar eventos vale para identificar determinadas secuencias de eventos que pueden estar derivados en un ciberataque y en base a ello pues poder definir no sólo una alerta sino también una respuesta mediante la ejecución de algún tipo de escribo o acción al respecto cuál sería el objetivo la solución global de acuerdo donde abarcamos el concepto de 100 tradicional la definición de la información de ventas pero también vamos un pasito más allá con lo que serían las anomalías tendría para finalizar simplemente pues comentaros que los 360 es una solución modular pues lo que quiere decir es que podemos exactamente ahorita lo que necesitemos por tanto tendremos posibilidad de definir qué tipo de fuente de no necesitamos controlar y en qué cuantía de bueno desde servidores controladores de dominio dispositivos aplicaciones los hechos más de datos y ese por ejemplo azure fin tendríamos ahí digamos posibilidad de escoger un menú a la carta para tener ese licenciamiento digamos a ver en base a ello pues tener esa información que necesitamos identificar para aumentar el nivel de seguridad dentro de nuestro es más dilación pues voy a pasar la palabra a juan de acuerdo con el objetivo que pueda compartir de su pantalla y en base a ello pues os pueda dar una mayor una dirección más más en detalle del funcionamiento de los 360. Vamos a ver si juan puedes compartir tu pantalla. Ya veo aquí la pantalla, a ver al principio lo estoy compartiendo ahora mismo, confíjame que se ve ¿no verdad? Sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias Ruiz, lo primero ha sido cortito, eso lo agradecemos todos. Intentaré yo no alargarme demasiado porque al final la potencia de estas herramientas están en que sepáis que se puede hacer, ver un poco ver un poco el aspecto que tienen, que es un poco la idea de esta pequeña demo que os voy a hacer. Lo que os contaba Luis es muy interesante y hay una cosa que a mí me gusta comentar y una cosa que ya conoceréis la gente que ya conoce es Manage Engine de los que estáis aquí y es que estamos hablando de que Log360 es un producto modular. Vale, está compuesto de otra serie de productos propios también de Manage Engine, productos que se pueden instalar en Startalone como pueden ser AD Audit, Eventlog, aparte de otros, POS 365, Exchange Reporter, etc. Esto nos proporciona una facilidad muy amplia de cara a la flexibilidad en los despliegues que hagamos en todos nuestros clientes. De cara a... Sí, vale, perdón, había una cosilla que me había interrumpido. Os decía, nos da una flexibilidad muy grande de cara a la instalación en diferentes tipos, tipologías de clientes. Vale, en la pantalla estáis viendo ahora mismo, tenemos nuestra página de Log360 y la tengo abierta en una parte concreta que es la de cumplimiento, que es una de las que a mí más me interesan y es una de las que da sentido a Log360. Porque muchos me podéis decir, oye, pero si me dices que son diferentes productos, bueno, pues pongo cada producto por separado y ya está. La cosa más que nos da el punto de venta, la herramienta, llámalo como quieras, la razón de ser de Log360 es unir todos esos mundos. Unir al mundo de directorio activo con el mundo del SIEM puro, que puede ser en Log, con la parte de UEBA, que está disponible exclusivamente en Log360 y con todos esos motores o todas esas recopilaciones de Log unidas, darnos información de alto nivel. ¿Y de qué información de alto nivel? Tenemos la información muy importante de cumplimiento. Todos conocéis PCI, por supuesto, todos conocéis GDPR. Aquí vamos a tener una serie de informes que nos dicen, que nos van a ayudar a establecer el cumplimiento de dichas normas, normativas. Si veis, tenemos cada uno de los artículos de, en este caso, de la GDPR, pero puede ser de PCI o puede ser de cualquier otra que veis. Y nos van a ayudar cada uno de estos para saber cuáles de estos artículos cumplimos y cuáles no. Es una cosa muy interesante que, además de tener los informes propios de normativas de cumplimiento genéricas, podemos crear nuestra propia normativa o esconder. Por ejemplo, la IPA es una normativa de salud orientada a todos los elementos de salud en Estados Unidos, como pueden ser hospitales, morgues, etcétera, tienen que cumplir esta normativa. Estamos hablando de una normativa estadounidense, con lo cual a nosotros no nos interesa, no pasa nada. Simplemente no la mostramos, aquí podemos ocultarla, perdón, ahí está. Podemos ocultarla y para que no se muestra, a mí no me interesa saberla, bueno, pues directamente no la vemos. Y aquellas que sí que me interesen, si podemos verla o incluso crear nuestras propias normativas, porque no solamente hablamos de normativas estatales o provinciales, sino la normativa de la propia empresa. La empresa también puede tener reglas de cumplimiento de normativas, pues no puedes tener la contraseña caducada durante más de X tiempo. Bueno, pues podemos generar ese tipo de informes personalizados para nosotros. A mí esto me parece muy interesante y un elemento diferenciador de cara a la competencia. Otro elemento diferenciador es la parte de web. A mí me gusta mucho el hecho de que el producto pueda establecer una serie de líneas base y que nos vaya a avisar no si hay un evento, sino si hay más de X eventos. Hemos establecido la línea base de que tenemos 200 logins al día de usuarios. Tenemos una media de 100, 150 usuarios, algunos se desconectan durante el día, con lo cual aproximadamente durante el día tenemos 200 o 250 eventos de login. Pues esta herramienta lo que nos va a decir, si un día, por lo que sea, tenemos 450 eventos de login, bueno, pues sabemos que ha pasado algo. Puede ser o que se nos ha caído la red, por lo que sea, y que al volver a entrar todos los equipos nos han dado esos eventos, bueno, pues yo lo he investigado y vale, perfecto, es algo que tenía controlado. O puede ser que no ha pasado nada que yo sepa y de repente ese número de eventos ha crecido. Bueno, pues eso puede significar que tenemos un atacante. Tenemos un equipo o una serie de equipos que se han convertido en parte de una botnet que están haciendo muchos logins y han tomado control de esos equipos y tú ves en los informes que de repente hay un incremento y tú puedes investigar en base a esa información. Si tienes el número, tienes que haberte apuntado, tienes que tener un histórico. Esto directamente establece la línea base de manera automática y te va a ir avisando de que haya cambios en las líneas base que hemos establecido anteriormente. Como os decía Luis, tenemos abierto el chat de preguntas. Si tenéis alguna duda, no dudéis en comentármela, comentárnosla y os la haremos, los alucinaremos si podemos. Si no podemos, haremos por solucionarla y os enviamos un correo. ¿Qué más cosas vamos a ver de los 360? Estamos hablando que es una solución, sí, una solución de recogida de datos. Tenemos uno de los productos coreo más importantes que tenemos dentro de los 360, es la parte de AD Audit Plus. Como veis, nos da información del dominio. Él se conecta con el dominio y va a identificar dentro del dominio una serie de problemas de login, cambios de contraseña, etc. Hay un montón de informes y si vemos todos los informes que tenemos disponibles, es difícil que tengáis o que encontréis alguna métrica que no vaya a existir aquí. A ver si carga. Si no carga, tengo aquí otro Audi Audit esperando, por si acaso, pero en principio debería cargar. Mira, aquí está. Tenemos un montón de informes. Tenemos de Venlog, de Area Audit, de Change Report, tenemos todos estos informes. Fijaros la cantidad de informes. Incluso tenemos un pequeño buscador porque sería inasumible la cantidad de informes que tenemos. Todos estos informes vamos a sacarlos directamente de nuestra parte de dominio. ¿Qué pasa si tenemos máquinas que no están en dominio? Aquí viene la segunda pata, el segundo pilar donde se apoya el 360 que es el Eventlog Analyzer. Eventlog Analyzer es el SIEM, así con letras mayúsculas. AD Audit nos da información de aquellas máquinas que estén en dominio y del dominio en sí. Eventlog Analyzer nos da información de todo el resto. Todo el resto que va a ser elementos que tengan SNMP, firewall, router, elementos que tengan servidores, Apache, DHCP. Podemos mandar los informes, los logs de DHCP, TFS en Watchword, Sophos, Palo Alto, NetScreen. Podemos recoger información de todas estas máquinas y haceros un entorno, una serie de gráficas específicas para todos estos sistemas. Podemos ver la cantidad. Lo primero que te muestra en el informe es cantidad de logs. Por lo mismo, si yo detecto que hay una subida, justo ahora, subida temporal de logs, es que aquí ha pasado algo. Tengo una línea, que más o menos siempre tenemos la misma cantidad de logs, de repente hay algo que salta. Puede ser que alguna máquina esté generando muchos más errores de los que debería. Tenemos informes importantes, todos los eventos. Como veis, todo muy gráfico, todo muy fácil. Además de tener todos los pequeños dashboard que llamamos, tenemos aquí a la derecha una ayuda. Vamos, una ayuda, un acceso directo a muchísimas de las opciones. A las opciones más utilizadas, los informes de auditoría de GPO, suelen solicitar mucho, informes de correlación. De nuevo, volvemos a darle una inteligencia a esos informes que de otra manera no lo tendrían. Aquí lo que vamos a tener son informes en los que si pasa esto y esto y esto y esto, pues si hay un login erróneo y además me intentan acceder a esta máquina y además vuelven a intentar hacer login erróneo y además me intentan acceder a esta otra máquina, todo eso seguido, bueno, pues todo esto significa que tengo un problema a la red. Uno de los informes, por ejemplo, de correlación que a la gente le suele gustar mucho es el informe de ransomware. Ese informe simplemente coge información de logs de nuestras máquinas y ve que se están cifrando muchos archivos a la vez. Nos da, oye, aquí tienes un equipo que está cifrando muchos equipos, probablemente tenga un problema, tenga un raso, podemos avisar. Tened en cuenta, esto hablamos siempre de informes, Benlog, Audio Audit, Office 365 Manager, Change Reporter, Log360, UEBA, AD Manager y Cloud Security. Vamos a tener siempre, hablando, hablar de informes. AD Manager en concreto podemos además gestionar el dominio y es un añadido que nos proporciona Log360, pero el fin de Log360 siempre es hablar de hacer informes, saber qué está pasando, porque si yo no sé lo que está pasando en mi red no puedo gestionarla de una manera adecuada. Vale, voy saltando un poco de sitio a sitio, os cuento un poco lo que me parece más interesante. Es un producto muy grande, tiene muchísimas opciones. Lo que os decía antes, no quiero que nos alarguemos más de media hora, 40 minutos, porque al final entiendo que una demo tan larga no suele ser buena. Quiero que os queden fijas una serie de ideas, lo que os ha comentado Luis, por supuesto, y además que veáis el aspecto de la consola, que veáis que tiene un aspecto moderno, que es un aspecto que visualmente es muy atractivo. Eso a los clientes parece mentira, pero les gusta el hecho de que tenga un aspecto de este siglo. Porque hay herramientas que son muy potentes, pero que en la usabilidad, cuando se diseñaron, son herramientas relativamente antiguas y la usabilidad no estaba en la mente de los diseñadores. Con lo cual, de cara al uso diario, la redundancia, usabilidad, uso diario. Si no tienes un buen diseño de la herramienta, al final no te apetece usarla, no te apetece usarla, no la usas, no la usas, no la aprendes, no la aprendes, no le sacas todo el partido que necesitas. Con esta herramienta sí que podemos tener eso. Otro de los fines de Manage Engine en todos sus productos es la simplicidad. Podáis, de una manera sencilla, rápida y sencilla, tener esta herramienta funcionando de manera rápida. Office 365 Manager. ¿Qué le interesa al 90% de los clientes de Office 365? ¿Cuántas licencias me están utilizando? ¿Cuánto pasta me está costando Office 365? Lo tienes aquí delante. El primer informe que te muestra, bueno, el segundo, es cuántas licencias estás utilizando. De Azure, de Office, de Office Online, de Sway, la verdad es que no sé lo que es Sway, o de Jammer. De una manera, directamente, tienes aquí el número de licencias que estás utilizando. Esto es por defecto, se puede modificar, pero ya por defecto es lo primero que va a haber. Eso le va a gustar. Siempre a los clientes les va a gustar. Luego, además, tenemos una serie de grupos, podemos distribuirlo. Por supuesto, me puede interesar una serie de datos de unos usuarios, de otros. Me pregunta, dice, ¿podrías hacer un resumen de los beneficios y el valor que aporta esta herramienta? ¿Cuántos puntos para ayudantes a la acción pre-venta? Buen punto, muy buena pregunta. Gracias, asistente 10. No sé exactamente quién eres. Es lo que estoy intentando, mostrar un poco las ventajas que yo le veo a Office 365, Office 365, perdón, Log360. Puntos fundamentales de cara a realizar una pre-venta, acercarte a un cliente con él. Es una herramienta que va a coger datos de muchas fuentes, de Audit, de Log, Office 365, y va utilizando inteligencia. Bien Machine Learning, utilizando Log360, UEBA, la parte de UEBA, utiliza Machine Learning. Bien, con eventos de correlación, Event Log Analyzer, lo que tendremos será información correlada entre los diferentes entornos que tengo en mi empresa. Tengo entornos Windows, tengo entornos Linux, tengo electrónica de red, tengo muchísimas datos. Ahora mismo tenemos la nube, Cloud Security Plus, Office 365. Vamos a unirlo todo en una única herramienta. O sea, el cliente no va a tener que ir a buscar a un sitio, las licencias, por ejemplo, que le utilizan. A otro sitio el número de PCs que tiene. A otro sitio el número de eventos que le ha enviado el firewall. Lo va a tener todo en la misma interfaz, en la misma herramienta. En la misma pestaña de informes va a tener todos esos informes. A mí me parece lo más interesante que nos ofrece Log360. Además, si instaláramos algunos de estos productos por separado, tendríamos que configurarlos por separado. De esta manera no es así. Si nosotros añadimos un dominio en AD Audit, automáticamente se va a añadir en el resto de herramientas en los que el dominio tiene sentido. En AD Manager como en el Log Analyzer. Me pregunta también la misma persona. ¿Puede gestionar y controlar entornos híbridos conectando a las consolas de la cloud? Al final, yo me voy a conectar a un equipo. ¿Cómo me conecte a ese equipo? Es otro tema. Con AD Audit, si yo tengo un... En lugar de tener un Azure, yo tengo un Windows 2016 en Amazon que me está haciendo de dominio, por ejemplo. Yo, si consigo conectarme a Amazon, a la nube de Amazon, como sea, yo podré gestionar o podré sacar informes de ese equipo. Esto es un software que se instala en una máquina física o virtual. Con lo cual, a nivel de red, yo no me meto. Yo no veréis en ninguna parte de la configuración la IP que tiene que tener el equipo. A mí eso me da igual. Eso es parte del servidor. Si ese servidor puede conectarse vía VPN, por ejemplo, con otros servidores, podremos sacar esa información. Y en el caso de entornos cloud, tenemos la parte de Office 365 directamente integrada y, además, la parte del Cloud Security Plus, que también la tenemos integrada para la nube de Google o de Amazon. Podemos llegar a ese punto. Si quieres alguna información más en profundidad de estos productos, en concreto los de cloud, no dudes en ponerte en contacto con nosotros si te hacemos una demo personalizada para ti o, incluso, no hace falta que sea una demo, una charla, solucionamos todas tus dudas. Me ha ayudado mucho, asistente 10, creo que sí que voy a saber quién eres, por cierto. Me ha ayudado mucho porque sí que me estaba dispersando y sí que me interesaba mucho esa parte, saber cuál es la diferenciación que podemos tener con otros productos. Y, bueno, la verdad es que con esto que os he comentado... Hola, Teresa, muchas gracias. Con esto que os he comentado, casi, casi os he contado todo lo que quería, que era básicamente que vierais la herramienta, que comprobarais que es muy configurable, ¿vale? Ya habéis visto que podemos incluso crear nuestras propias fases de cumplimiento, nuestros propios informes, si nos venimos aquí. Podemos administrar los informes y podemos cambiar, generar, también ocultar si algunos informes no nos interesan, modificar los informes, ¿vale? Como veis, tenemos muchísimas opciones. Mira, yo no tengo la parte, yo no tengo FETO 6.5. Bueno, pues lo quito. Directamente que no aparezcan, porque así me va a ser más fácil utilizarlos, utilizar la herramienta. De toda la información de más, al final no me interesa. Yo no tengo esto y directamente lo quito. Y, bueno, quería que fuera más o menos rápido. Creo que lo he conseguido. Cualquier duda que tengáis, ya os digo, podéis poneros en contacto con nosotros, tanto con Luis, Luis Pedroche, o conmigo, Juan Turrero, o directamente en info.ireo.com. Y os estaremos más que encantados de atenderos. Si tenéis alguna pregunta, es el momento, ¿vale? Tanto Luis o yo podemos ayudaros ahora mismo, si son preguntas sencillas y si son preguntas muy concretas, muy específicas, os emplazo a que nos las envíéis por correo y os las contestaremos de manera personalizada. Muchas gracias, Teresa. ¿Alguna duda más? No sé si estoy oyendo a alguien por ahí, no sé si eres tú, Luis. Sí, no, bueno, estaba mirando si tenemos una duda de Orlando. Nos pregunta dónde es almacenar los Rock Given Log Analyzer. Bueno, en principio estaremos hablando de una solución on-premise, ¿vale? Donde él almacena internamente en su base de datos, que normalmente es en formato postgre SQL, con la mayoría de herramientas de Managing, lo que también tiene posibilidad de almacenar una base de datos en SQL Server. Inicialmente es un almacenamiento local, ¿vale? Lo único que tiene una funcionalidad de archivado, un bot de SIEM, lo cual podemos extraer de la base de datos, digamos aquí, información determinada, una tipología con una antigüedad específica, ¿vale? Para que no, digamos, condicione el llenado del almacenamiento donde estuviera la base de datos. No tiene funcionalidad de archivado para esos eventos, a lo mejor, más antiguos, para poder almacenar un directorio de almacenamiento, aunque, digamos, tengamos acceso a nivel de red. También comentamos que existe la posibilidad de tener un añadido a esa herramienta on-premise, entonces, ese es el on-premise, y es la posibilidad de almacenar esos logs también en la nube de Managing, ¿vale? Sería, de forma adicional, tener un, o adquirir, digamos, o contratar un almacenamiento en la nube de Managing, donde toda esa información que hemos recogido en el entorno on-premise la podemos volcar de un entorno cloud, ¿vale? Para tener también el almacenamiento dedicado. ¿Vale? Entonces, sería la recolección inicial a día de hoy, los 360 de la nube on-premise, donde necesitamos instalar la herramienta en un servidor, el físico virtual, tanto Windows como Linux, ¿vale? Para poder recortar toda la información y llevar a cabo todas las funciones. Bien, espero que te he mejorado la duda hablando. Y, vale, esto, Juan, pues, si ves José Vicente, nos pregunta si hay posibilidad en el producto de esta notificación de alertas. No oigo mucho, se te ha cortado y no veo la… En mi chat no aparece esa pregunta. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, nos pregunta José Vicente si podemos explicarle las posibilidades del producto para notificar alertas, para dar respuesta a una posibilidad de seguridad. Vale, pues, a lo mejor se ha centrado en lo que es informes y si podemos comentar algo respecto de alertas, notificaciones, etc. Sí, por ejemplo, me voy a ir a la parte de Beloganalyzer, que es un poco donde más se ve el tema de alertas. Aquí tenemos esta parte concreta. Uy, me acaba de dar. Vaya, por Dios. Espérate. Igual no quiere la herramienta. Si no, te lo cuento, simplemente. Pero me gustaría enseñártelo. Aquí está llegando. Ha habido un momento, hay un hipo, ya disculpadme. Vale, alertas. Aquí tenemos las alertas que hemos generado directamente dentro de Beloganalyzer, que las veremos también aquí en Log360. En el Beloganalyzer podemos generar esas alertas y, por supuesto, avisar de ellas. Según ellos nos lleguen, vamos a avisar. Tenemos la ventaja de que si tenemos Beloganalyzer instalado en la parte o dentro de Log360, la configuración de los equipos se hará directamente, será integrada en Log360, con lo cual, por ejemplo, los dominios que tengáis en un lado los tendré en el otro y tendré un sitio centralizado donde generar esas alertas. Nosotros aquí podemos incluso generar o modificar los perfiles de alerta para que me avise, para decirle cuándo y cómo me va a avisar. En este caso, por ejemplo, se ha añadido una cuenta bloqueada, el número de alertas también nos lo va a decir. Podemos configurar cada una de ellas, esta de test en concreto. Dentro de esa configuración podremos decirle el formato del mensaje, desde qué origen. Podemos aquí tener una serie de variables, estas variables que va a cogerlas directamente desde la propia alerta que le llegue, perdón, digo bien, desde la propia alerta que le llegue para generar la notificación. Luego, cada una de estas le iremos diciendo cuál va a ser el formato y los elementos de notificación. ¿A quién, cuándo y cómo voy a notificar? Podemos configurar bien una notificación por correo electrónico o bien a través de SMS. Para configurar SMS, deberemos configurar un complemento en el que tendremos que adquirir o bien utilizar una pasarela SMS que vosotros tengáis o que tengáis contratada o si utilizáis la propia pasarela de Management Engine, podéis adquirir SMS, números de SMS por pasos. Pues, 2000 SMS, si ves que se está acabando, además hay una alerta específica, si se te está acabando el número de SMS, pues, nos llamas a nosotros y te lo ampliamos, ¿vale? Básicamente, para ayudar hoy en día, todo el mundo tiene un smartphone, es relativamente sencillo que todo el mundo tenga el correo electrónico en el móvil, pero SMS a veces llega donde no llega a Internet, con lo cual suele ser interesante también darle, tener lo que solo sea para las herramientas o las alertas más importantes. Puede llamarlo de alguna manera. Juan, disculpa. Dime. Sí, hola. Sí, quería añadir a lo comentado por Juan que la posibilidad ahora en ese módulo, por ejemplo, de EventLog, estaba mostrando Juan, existe la posibilidad no solo de notificar, sino de llevar a cabo una respuesta automática, ¿vale? En el sentido de, bueno, pues, poder realizar ciertas acciones, ¿vale? Son workflows donde, bueno, tenemos un... Sí, eso, no quería entrar, pero si ya lo comentas, aquí están. Eso es. ¿Vale? Podemos hacer directamente acciones en base a las alertas para que, por ejemplo, matara el proceso, ¿vale? O asignárselo a una persona en concreto, un operador, un administrador en concreto, para intentar solucionar un posible problema. ¿Vale? Son efectos automáticos que podemos seleccionar dentro de la propia alerta. Sí, José Vicente. De manera, gracias, Luis, porque no lo había comentado. Sí, nada. También José Vicente nos continúa, preguntándonos sobre las alertas. Nos pregunta si existen perfiles predefinidos, de manera que las alertas se generen automáticamente para algunos casos de uso. Es decir, pregunta si la quiere siempre definir manualmente las alertas, pero existe ya, digamos, una tipología de alertas, ¿no? Creo que lo tienes ahí en la web para que... Sí. ...cantalla. Sí, sí. En estos propios perfiles, que es donde hemos entrado antes, lo que hemos modificado no es la alerta para un único problema, una única alerta. Es un perfil donde podemos crear ese tipo de avisos. Esos perfiles, hay una serie de perfiles predefinidos o podemos crear nuestros propios perfiles. ¿Vale? No sé si se refería a eso. Ya te digo, no estoy viendo esa ventana de chat ahora mismo. Sí. Depende un poco de lo que me digas. No, no, no. No lo estoy viendo porque creo que te lo está escribiendo a ti solo. No pasa nada, ¿eh? No sé si con eso, con lo que acabo de decirle, ¿vale? No sé si es suficiente para... José Luis, ¿está respondida tu cuestión? Ya, bueno. Gracias, José Luis. ¿Más cuestiones? Entiendo que sí. Bueno, pues si no tenemos más. Yo por mi parte no tengo ninguna más en la parte de chat que tengo yo aquí. No sé si tú tienes alguna más, Luis. No, no tengo ninguna más. No. Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido. Espero que os haya servido. ¿Vale? Tengo aquí a Teresa que me ha dicho que sí, que le ha servido mucho. Me alegro mucho. Espero que al resto también. Esta demo es posible que la... esté en YouTube. En nuestro canal de YouTube. Tenemos otras demos en este canal. Nuestro canal de YouTube de Hideo. para que le echéis un vistazo. ¿Vale? No voy a decir lo que dicen todos los youtubers, de suscribirse y de la campanita, porque no tiene sentido. Pero sí que, por favor, echarle un vistazo al canal porque tenemos muchas... Muchas demos bastante interesantes y algunas entrevistas con algunos de nuestros técnicos muy interesantes que pueden ayudar a sobre todo a esta época un poco más dura que estamos pasando. Muy bien. Pues nada más. Por mi parte, igual, agradeceros vuestro tiempo y, bueno, podamos seguir en contacto para, bueno, ahondar en estas vuestras soluciones de Manacheng. ¿De acuerdo? Lo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, salud para todo el mundo. Correcto. Salud para todos. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.